Gracias por ver el video Invincible me has convertido con tu amor bonito que siempre me das Cada vez que me dices lo mucho que me amas puedo navegar el mar Un poeta amante de las altas convertiste a este loco soñador No hace falta que me des permiso, Dios así lo quiso y es lo que hago Tu carita angelical me da la vida y la fuerza para estar siempre de pie Tus ojitos son la luz que me ilumina, viviré siendo tu esclavo y tu rey Tu carita angelical es mi alegría, la manera que aprendí a ser feliz Tú me has dado la esperanza y la armonía de saber que existe amor dentro de ti Y ya mi chiquitita y tu carita angelical es mi alegría Alerta Invincible me has convertido con tu amor bonito que siempre me das Cada vez que me dices lo mucho que me amas puedo navegar el mar Un poeta amante de las altas convertiste a este loco soñador No hace falta que me des permiso, Dios así lo quiso y es lo que hago Tu carita angelical me da la vida y la fuerza para estar siempre de pie Tus ojitos son la luz que me ilumina, viviré siendo tu esclavo y tu rey Tu carita angelical es mi alegría, la manera que aprendí a ser feliz Tú me has dado la esperanza y la armonía de saber que existe amor dentro de ti Tus ojitos son la luz que me ilumina, viviré siendo tu esclavo y tu rey El video ain't over yet, babe I just wanna say that I love you without my heart And you're the best girlfriend in the world Happy Valentine's Day, babe Te amo con todo mi corazón It's on